En primer lugar voy a agradecer a los ciudadanos de San Carlos Sud que ellos hicieron posible que hoy estemos en este lugar y con dos años de gestión por delante. Quiero también agradecer especialmente a Mauri y a Caro porque en estos dos primeros años de gestión estuvieron trabajando conmigo codo a codo y eso la verdad que lo valoro un montón. Por supuesto también agradecerle a los empleados de la administración que trabajamos juntos todos los días, al encargado y a los empleados del galpón porque ellos son los que ejecutan los trabajos que se realizan a diario así que me parece que eso es importante poder resaltar. Y mi agradecimiento más importante es a mi familia, a mi marido y a mi hija que están acá presentes, a mis papás que están todos los días al lado mío, los nombro porque están acá presentes, pero en realidad es toda mi familia, mis abuelos, mis tíos, la familia de Martín también que está al lado mío y que de verdad sin ellos muy difícilmente yo podría estar ocupando este lugar. Los tiempos que se vienen no son fáciles, ya lo ha dicho el presidente, lo ha dicho ayer Maxi Cullaro que asumió como gobernador, sin embargo acá vamos a seguir trabajando como lo hacemos todos los días y como lo venimos haciendo ya durante varios años, con el mismo compromiso de siempre, con la misma responsabilidad y honestidad que caracteriza a esta gestión. Acá nos van a encontrar todos los días, a mí me encuentran en la oficina y en la calle todos los días, me parece que esa cercanía con el vecino también nos caracteriza y es la que vamos a seguir sosteniendo estos dos años de gestión que vamos a tener por delante. Así que muchísimas gracias por acompañarme, yo si bien nombré a Caro y a Mauri somos un gran grupo de personas que siempre están a mi lado, que si yo necesito llamar a alguien por teléfono o tener la palabra o la opinión del otro, sé que puedo contar con ellos y la verdad que eso es lo constructivo de este grupo y hace que nos sostengamos durante tantos años. Así que muchísimas gracias.